¿A qué te dedicas? Uh, qué difícil, qué pregunta difícil. Bueno, mirá, te cuento. Yo soy actor, periodista deportivo, pero ejerzo como periodista simplemente porque soy un ladri. Soy actriz. Tengo dos laburos. Hago comunicación y soy profesor de teatro. A muchas cosas. Soy productor. Ay, no sé cómo autodefinirme. Soy influencer. Soy actor. Soy, digamos, como empresario, como de una pyme. Hago administración. Hago toda esa parte. ¿Cómo te llamas? Gran Berta. Bueno, setup. Tengo una marca de birra. ¿Podemos decir youtuber? Porque trabajo con ustedes. Puedo decirlo. De ahí a que sea verdad, es otro tema. Estudié periodismo, soy modelográfica, grabo en pilo, hago de todo. Comediante de stand-up. Bueno, hoy vamos a ver a qué te deberías haber dedicado. Bien, ya sé igual, ¿eh? Bueno, qué pregunta. Voy a hacer un test de orientación profesional. Vamos a hacer diez preguntas que te van a decir cuál es tu profesión ideal. Yo debería ser endocrinóloga de adolescentes. No soy médica, pero me gustaría ser médica. Creo que es una profesión frustrada. Quiero acompañar a un adolescente en el camino de la adolescencia. Igual soy ingeniero civil. O sea, aparte, digo, porque ya veo que me sale eso y lo quería decir a dar de mano. No, siempre cuando hago estos test me sale algo relacionado al arte, al diseño o a ser jefa. ¿Querés ser tu propio jefe? No, Dios mío, por favor, no. ¿A cuál de estos eventos te gustaría asistir más? A mí me gusta ir al circo, pero no creo que sea parte de las opciones. Vamos a ver ya mismo. A una feria tecnológica de vanguardia. A una reunión tranquila en casa de mis amigos puedo andar. A una muestra fotográfica en el museo, pero estas son las cosas que me gustan a mí. A una carrera de diez kilómetros. A una grabación de un programa de tele en vivo. Por laburo tengo que ir a veces a ese programa de tele. Uy, tengo dos problemas. Porque me gusta mucho estar tranquila en mi casa con mis amigos. Tranquila, sin música, que no me hinchen los huevos. Me gusta hacer deporte, pero la carrera no es lo que más me gusta. Vamos a una reunión tranquila en casa de mis amigos. Pero me parece que tengo que ir a la grabación de un programa de TV en vivo. Estoy entre reunión con amigos en casa y grabación de un programa de TV en vivo. Voy a ir ahí, grabación de un programa de TV en vivo. Chicos, ya saben que voy a elegir. A la grabación de un programa de TV en vivo. La televisión en vivo no me gusta, no me gusta hacer eso. Una reunión tranquila en casa de mis amigos. Me gusta la de la feria tecnológica de vanguardia. ¿Cómo describiría esta habitación? ¿Un quilombo o un quilombo? Vivo en un buen ambiente, así que mi habitación es toda la casa. Muy original. Me gusta comprar elementos decorativos únicos y fuera de lo común. Un poco desordenada. Prefiero hacer muchas otras cosas antes de limpiar. Obvio. No es nada fuera de lo común. Lo verdaderamente interesante de mi casa es el sitio donde tengo mi computadora. No, no. La computadora la uso mucho para laborar y después no la quiero ver. Tiene un aparato de ejercicios y una gran pantalla de TV. No tengo tele en la pieza tampoco. Totalmente pulcra. Tengo cierta obsesión por la limpieza. Una cosa es el cuarto en la casa de mi mamá que tuve tiempo para armar todo. Me había hecho ir a mi búnker. Estaba todo el día ahí. Y ahora como de grande tenía un montón de sueños. Quería tener una lámpara. Hay una lámpara que me vuelve loca. Tiene una forma de una luna. O sea, si te la vamos a dar ahora mismo. En la edición te la vamos a agregar ahí. Así que la pereza. Pará. O sea, si la gente que vive conmigo leyera esto se cagaría de risa. Un poco desordenada. Prefiero hacer otras cosas antes que limpiar. No, claramente opción número dos señoras y señores. Esta es la realidad. Ahora mismo hay un papel higiénico tirado en el piso del cuarto que lo arrastré, lo arrastré, lo arrastré con la pantufla. Y está todo tirado. O sea, lo dejé así. No tengo ningún problema en dejarlo así. Es un quilombo. No, no aplica ninguna. Pero voy a elegir muy original. Me gusta comprar elementos decorativos únicos y fuera de lo común. No lo hago. Me gusta. Ahí dice me gusta. Ahí dice compro. Elegiría dos si es por mí porque soy re limpia. Pero elijo la primera. Muy original. Me gusta comprar elementos decorativos únicos y fuera de lo común. ¿Cuál de estos libros leería primero? Ya de por sí no leo muchos libros, la verdad. ¿Alguno de análisis político? No, ya ni leo porque no. ¿Alguno de análisis político o que diera consejos para escribir o hablar en público? ¿Alguno relacionado con la historia de un deporte? ¿Uno que me enseñara cómo ahorrar e invertir mi dinero? ¿Uno que me enseñara a programar en un lenguaje que no sé? ¿O alguna biografía de un artista famoso o que tuviera imágenes inspiradoras? Voy por ahí, bro. ¿Historia de un deporte no? Sí, creo que una biografía de un artista famoso. ¿Ahorrar e invertir no lo leería ahora? Claramente el último. Me encanta leer biografías y cosas reales. ¿Programar no programa? Vamos con un artista famoso. ¿Alguno relacionado con la historia de un deporte? Creo que si leyera un libro, le diría uno de programar en un lenguaje que no sé. Porque soy muy técnico en ese tipo de cosas. ¿Cuál es la última que te dice? Leí la del Che Guevara, pero me gusta mucho ver las vidas reales. Como libro de memoria. Memoria. Lo quiero leer. ¿Qué sueles hacer un sábado? ¿Hago ejercicio por la mañana y luego voy al cine o a cualquier otro lado? Amo ir a museos, ver programas relacionados con el arte y dibujar. Me gusta salir con mis amigos. Sí. Conversar horas y horas de cualquier cosa. Sí. Veo las temporadas de mis series favoritas en Netflix. O me gusta que mi casa esté limpia, así que dedico ese día a arreglarlo todo. Me siento muy antisocial por mis respuestas en general. Sería como una mezcla de un par porque hago ejercicio por la mañana y después hago otra cosa. Mezcla eso con lo de ver a mis amigos o a mi familia. Pero vamos con la primera. Voy con la me gusta salir con amigos y conversar horas y horas de cualquier cosa. Que hago un sábado o me gusta salir con mis amigos y conversar horas y horas de lo que pinta. Me gusta salir con mis amigos y conversar horas y horas de cualquier cosa. Sin duda la de me gusta salir con mis amigos y conversar horas y horas de cualquier cosa. Voy a decir me gusta salir con mis amigos y conversar horas y horas, pero diría ir a un lugar adentro. No me gusta el espacio exterior. No puedes vivir sin Expresarme Inspiración No puedo vivir sin aprender No puedo vivir sin seguridad o moverme Sin moverme lo estamos viviendo los últimos 6 meses Yo creo que las 5 serían como, ¿no? Como que las 5 son correctas Sin seguridad lo estamos viviendo los últimos 25 años Expresarme Expresarme, chicas Diría que aprender Porque no me convence ninguna otra O sea, ninguna me convence mucho Pero aprender sería la que más me convence No puedo vivir sin aprender Sin inspiración Expresarme y moverme me gustan Pero voy a decir moverme ¿Cuál de los personajes de los Simpsons jamás serías? Nunca me lo pregunté esto Es una buena pregunta Ninguno en realidad porque no me gustan los Simpsons Nooo Maggi, Bart, Lisa, Homero, Marge No sería ninguno Pero menos sería Homero Es bastante boludo O sea, es gracioso de lejos Pero ser Homero En el colegio fui Lisa No, nunca sería Bart Yo no sé qué Homero La bebé Mal Yo creo que jamás sería Marge Me parece que no sería Marge Me parece que es medio amarga Lo voy a decir No sería Marge Porque es una ortiga No tengo descripción Ya está Tiene como un poco de temor De realizar ciertas acciones Realmente no podría ser nunca Marge Simpson Sí podría tener un pelo de azul Aunque Pará, 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 pará Fue astronauta Diseñó un auto Apareció en no sé qué Tuki, tuki Eh, Marge Mmm, Maggi Maggi ¿Qué te hace más feliz? Oh, están re marianas Chicos, ¿qué les pasa? Saber que soy libre de hacer y decir lo que quiero Tener salud física y mental Cuando conozco algo que no sabía y me sorprendo Saber que tengo el control de mi vida Nadie tiene el control de su vida Absolutamente nadie Vladimir Putin Tal vez Puede ser O conmoverme con las cosas que me rodean Son todas muy poéticas Creo que estoy entre las primeras dos Y yo soy muy capricorniano Me gusta tener todo bajo control Así que saber que tengo control de mi vida Me hace feliz Saber que soy libre de hacer y decir lo que quiero Bueno, cuando conozco algo que no sabía y me sorprendo Me hace feliz tener salud física y mental Número dos Y voy a elegir tener salud física y mental La salud física y mental es clave No te das cuenta hasta que no la tenés Vamos con eso De niño, ¿qué quería ser de grande? Quería ser cantante, actriz y cajera de coto En una época decía que quería ser geólogo Porque mi abuelo me metió en la cabeza que era la profesión del futuro Y me preguntan, ¿qué querés ser geólogo? No tenía ni idea que era estudiar la tierra O sea, imagínate que Futbolista, bailarina, cantante, pintor o inventor Yo quería ser escritor de niño Después de que leí las crónicas de Narnia Tenía que leer el 1 para el colegio No lo leí, me lo contó un amigo Y esas mismas ocasiones leí 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Y el 1 no lo leí nunca Una cosa muy extraña U, inventora O futbolista Y actriz Y médica ¿Inventora? Inventor Claramente la número 1 cuando yo era chico Quería ser jugador de fútbol Y no solo quería Sino que me imaginaba Constantemente los partidos Los entrenamientos La manera en la cual festejaba los goles Los mundiales Vivía mi vida a través de los mundiales Voy a reconocer que quería ser futbolista Fue, futbolista Todos queríamos ser futbolistas Si tengo que elegir una Elijo cantante Vamos con cantante Sí, veate ¿Cuál de estas frases representa mejor tu filosofía de vida? Adiós rogando y con el mazo ¿Adiós rogando y con el mazo dando? No, ¿qué es esta cosa? Es real Hablando se entiende la gente El león no es como lo pintan El tigre en este caso Todo cabe en un jarrito Sabiéndolo acomodar O dame un punto de apoyo Y moveré al mundo Esa es tremenda Todo cabe en un jarrito Sabiéndolo acomodar ¿Qué significa que cabe en un jarrito? No quiero ser demasiado cursi Pero me parece que voy a ser muy cursi Que por ahí las cosas Que todos los sueños son posibles Y que en verdad entra todo Todo es posible Y todo puede entrar en un lugar Solo que hay que ver de qué manera Solamente lo único que falta ver es de qué manera Pero hay que soñar libremente y gratis No, vamos con la última Dame un punto de apoyo Y moveré al mundo Me cuesta un poco entender el punto de algunas Así que voy a ir con Hablando se entiende la gente Hablando se entiende la gente Para mí hablando se entiende la gente Chicos, debes sacarles hablando No Hablando la gente se entiende Yo me dedico a la comunicación Y es clave ¿Por qué? ¿Se puede solucionar tantas cosas hablando? Me parece Hay tanto salame dando vuelta Que por calentura hace cosas Y después ¿Cuál es el peor defecto de esta lista? Conformarte con lo que ya tienes Ser desordenado con tus finanzas Ser incapaz de llevarte bien con los demás Ser holgazal O la insensibilidad Ser incapaz de llevarte bien Y la insensibilidad O sea, la insensibilidad Te puede llevar a la otra Sí, la insensibilidad Pero sí, vamos con esa Ser incapaz de llevarte bien con los demás Y ser incapaz de llevarte bien con los demás No, la tercera es el peor defecto Ser incapaz de llevarte bien con los demás Ser incapaz de llevarte bien con los demás El peor defecto Ser incapaz de llevarte bien con los demás Quiere decir que sos poco empático Como que podría reunir muchas cosas en ese Yo soy una persona muy sociable Y para mí eso es muy importante Y porque en realidad engloba un poquito todas las otras Mirá, vos podés ser holgazán Y podés ser una persona insensible Ser desordenado con tus finanzas El tema de llevarte bien con los demás Me parece que es muy general Y muy global A partir de ahí Todo lo demás Bueno, ahora nos vamos a enterar A qué deberías haber A ver A ver a qué me debería haber dedicado, Pilo Cambio de laburo, eh Según lo que diga esto Empleos verbales Empleos verbales Empleos verbales Empleos verbales Empleos verbales Empleos verbales No me digas que le salieron A ver, tu mayor habilidad Es la comunicación Ya sea oral o escrita Bien En ese sentido La mejor profesión para ti sería Periodista, comunicólogo Publi-relacionista E incluso presentador de televisión Y por eso tengo Pilo en vivo Domingo por medio en Pilo Tienes un talento natural Para expresar y transmitir mensajes a los demás Así que también destacarías como maestro Y como influencer Gracias ¿Te parece que está viendo mi salió? Me gusta Estoy satisfecha Bueno, yo dije que hago comunicación Y que soy profesor de teatro Así que le pegué con mi carrera Pienso que me va Me pinta Siento que me sale muy bien hablar Me gusta Me desenvuelvo bien Soy un buen comunicólogo Publi-relacionista E incluso presentador de Pilo en vivo ¿Te gustaba? Me encantó Empleos verbales Sí, me gusta No No me convence mucho No me veo muy Comunicando O sea, tipo haciendo periodismo No 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 Gracias por ver el video.